La idea central es eso, es poder juntarnos, reflexionar acerca de cómo se estuvo trabajando la pandemia, el desafío post-pandemia con la intervención con las familias, y también poder trabajar en base a los nuevos lineamientos que tiene el Ministerio en este quinquenio. Justamente si hablamos de esos lineamientos, obviamente la atención a la primera infancia, apuntando las baterías allí, al trabajo con las mujeres embarazadas, las familias, un poco cuáles son las líneas generales de este trabajo del quinquenio. Exacto, bueno, como las líneas generales que tiene este Ministerio para este quinquenio, es un fortalecimiento en el acompañamiento familiar en el territorio, hay una apuesta fuerte en primera infancia y en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento familiar, también va a haber una línea que es de teleasistencia, que es de acompañamiento a nivel telefónico, principalmente con los que van a recibir el bono crianza, que son alrededor de 30.000 familias, el bono crianza, que son 2.000 pesos, en hogares que tienen menores de 4 años, y también otra línea muy importante es las becas BIS, o sea, de las becas de inclusión socioeducativa, que eso es en el sistema de cuidados, que en realidad son becas en jardines privados, en los lugares donde los cupos de CAIF no alcanzan, o en donde ellos viven no hay ningún CAIF, entonces, bueno, que los niños puedan estar incluidos en algún centro educativo. Esas 30.000 familias que van a recibir el bono, no todas son acompañadas por Uruguay Crece Contigo, sí son las familias que están en una situación más vulnerable, y bueno, la idea es las que ya tienen un acompañamiento familiar que puedan seguir, y las que no, bueno, mientras poder hacer un seguimiento a través de la teleasistencia con equipos nuestros. ¿Qué tal la idea de poder fortalecer los equipos territoriales? ¿Cuál es lo proyectado en cuanto al tema de recursos humanos para el trabajo en territorio? Sí, hay un refuerzo, se va en zonas donde es faltante de equipos, o no hay en alguna localidad, se va a reforzar en todos los departamentos a nivel nacional, se está pensando en la contratación de 80 técnicos a nivel nacional, al mismo tiempo también en todas las maternidades públicas a nivel país, va a haber una dupla específica trabajando, haciendo un acompañamiento en la captación del embarazo y en el seguimiento del recién nacido en riesgo.